seguimos en enlace deportivo y seguimos conversando con deis y cori deis y tú estuviste aquí con nosotros antes de tu viaje a argentina y recuerdo lo que nos comentaste de que era importantísimo para una persona que hace jerez el hacer otros deportes te ha sido argentina ahora en campeona te ha dado tiempo ahora porque dijiste que a veces jugaba fulbito de manos te ha dado tiempo o todavía no bueno cuando estén en otros torneos porque durante ese tiempo también jugué un torneo bueno dos horas en ecuador bueno este cuando teníamos el día libre o después de la partida a veces iba a jugar fútbol o tenis una forma de practicar otros deportes ahora tiene propuestas para cambiar de nacionalidad también tengo ese sí se llevó a la urea habían ofrecido esto es esto ya es bien peruana de donde ha recibido las propuestas de españa y de argentina y bueno esto lo habíamos rechazado porque no nosotros somos de perú y bueno mi familia que ofrecían ellos un incentivo económico si este bueno ellos nos ofrecían por crean que juguemos por representar a su país y nos iban a ocurrir este los gastos de alojamiento alimentación estar refiriendo a ti y a tu hermano sí ambos 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 sí nos iban a creo que también dar un dinero mensual pero rechazada el tema ya quedó en el olvido te quedas siempre representando tu país si ya la decisión la hemos tomado así hace una decisión tomada con tu familia con mis padres porque todavía tienes mucho camino los laureles van a llegar solitos ya lo dijo el propio julio grande así si no se los dan a dice yo te doy los míos pero es es importante que el congreso el presidente que hayan reconocido hayan jugado contigo y bueno les ganas al presidente bueno pero eso es importante porque de hecho te da una motivación especial no debería ser siempre sí bueno yo estoy muy agradecida con las empresas que me están apoyando ahora que ya son más de tres años y bueno yo me apoyan estén no sólo los torneos las clases y el gasto que hacen y es tremendo que nosotros mismos no lo podíamos cubrir estoy muy agradecida con cemento lima en el colegio seco liberos y bueno las personas que me acaban de hacer los reconocimientos recientes por lograr este título este el ipd congreso el presidente vía el sabor también eso estoy muy agradecida con todos ellos ahora que has estado en contacto con toda esta gente del congreso con el presidente de la república con la gente del instituto pero no el deporte tú misma haces este pedido en algún momento que te corresponde los laureles o no te has animado a no 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 lo he dicho no porque no lo quisieras decir o prefieres que la vergüenza que ellos mismos te digan de y si tomas creo que si este en el momento este que lo merezco no sé este momento que y ese adecuado ellos van a tener que decirme que me lo merece pero que te lo mereces que lo mereces ahora el tema es que hay normas establecidas pero igualito están estudiando el tema porque el caso tuyo es muy especial y por ahí finalmente porque qué es lo que viene de aquí para adelante para de y si cori en estos momentos bueno este el noviembre del torneo que mencionamos este el de brasil campeonato mundial otro más no para si no seguí esto seguí está con el próximo año este campeonato la copa del mundo que este torneo es este el absoluto y se realiza cada dos años es un campeonato eliminatorio y no es digamos no es una categoría juvenil 19 adultos y eso es el de adultos bueno y más este a mi padre se le están llegando invitaciones para que yo juegue en europa torneos y bueno para el próximo año este está evaluando todavía la posibilidad bueno es campeona del mundo sub 15 sub 16 sub 20 ya pues el próximo ya serán ligas mayores no es cierto y ahí ya no podrán decir que no sobre los laureles deportivos ahí vamos a ver qué pasa y es porque tenemos para más este logro de de y si cori le ha permitido subir en el ranking o eso digamos no sé si me ha permitido porque este mientras que jugaba las partidas aquí en el campeonato mundial le he podido ganar puntos del elo para para poder subir en esa escala y cómo vas ahí creo que voy en el puesto 50 creo que en el 50 este en el de todo el de adultos de todas las edades cuál es tu máximo sueño de ese poder ganar la copa del mundo femenino y bueno después es ella después de que ganó eso ya éste me gustaría poder hacerlo en hombres también el plano deportivo y en el plano como ser humano dejando el deporte me gustaría este más adelante si digamos económicamente mejora y poder este apoyar sea las personas necesitadas porque recuerdo cuando un momento es que yo no necesitaba a varias personas también me ayudaron querés retribuir eso qué buena lección estás cansada estás un poco agotada te vemos mucho mucho trajín todos estos días esos días son estos y si están bueno yo me voy a tomar días de descanso cuánto tiempo vas a descansar unas buenas vacaciones no sé unos tres días pero podrás yo también creo que es muy difícil en tu casa conectas el teléfono la computadora el tablero lo guardas debajo de la cama y te olvidas un ratito bueno este en la casa en mi casa mi papá y mamá este juegan pero muy poquito y por parte de mi familia bueno sí tengo un primo que juega ajedrez este se llama kevin y bueno que vincorris y también se ha tenido a traer la medalla de campeón patriamericano y juega también está ahí por el buen camino también es un monstruo del ajedrez los coles son unos monstruos el ajedrez qué tal llegado de la familia te felicitamos eres un orgullo para todos los peruanos que sean los éxitos totales mucha suerte y ahora nosotros tenemos que recordarles como todos los días a nuestros seguidores que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con te apuesto con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar también puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir te apuesto tu juego tu pasión y agradecimiento especial como siempre a creaciones melva la elegancia del buen vestir pedidos al teléfono 473 36 04 o en prolongación amarra 746 oficina 402 la victoria chichi con deis y cori nos vamos gracias a los gracias